Bueno, quiero decirte a ti, mujer meriqueña, soy la pastora Silvia Marmán. Mi trabajo es guardar, cuidar el bienestar de cada mujer. Acordate que tú en el departamento de la mujer para poder guardar los derechos. Llegando este día domingo, quiero que vos pienses en vos que hay una mujer que está para ayudarte, que está para apoyarte y está para defender tus derechos. Confiar, soy una pastora que tuve hace 18 años trabajando con la familia. Quiero decirte que mi trabajo sigue siendo lo mismo. Defender los derechos de la mujer, defender los derechos del niño y defender los derechos de aquel que está por nacer. Que apuesto a la vida, Dios apuesto a la vida, yo apuesto a la vida. Confiar. Ayudame a llegar a ese lugar. Soy la linda 228, primero juicio. Gracias. 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 Gracias.